Amiga, por favor, no digas eso. Un aplauso para la torpeza del día, me doy de mi mujer. ¿Pero eres estupida o te haces? Te juro que te quito tu hijo y nunca lo vuelvo a saber. Te viste. ¡Nunca! ¿Por qué me siento tan culpable, Marlene? ¿Por qué todo el tiempo me siento culpable? Tanto fallo sentirme así. Ya, Marlene. ¿Sabes qué es eso? No quiero que me digas. Cuando son las 5 y 10 de la tarde, señoras y señores, esto es Cosas de la Vida. Bienvenidos a este su programa. Feliz viernes, ya fin de semana en familia. Y vamos a empezar con este su programa. Imagínense que su marido todo el tiempo la llama gorda, fea, bruja o inútil. No, yo no quiero decir ni qué le pasaría al mío si empieza así, ¿no? Pero luego dicen que no vale nada como mujer. Que no le inspira el más mínimo deseo. Es como muy pasado, ¿no? Daisy está hasta acá y dice, me casé con un hombre que me desprecia. Creo que tiene razón, Daisy. Vamos a conocerla. Siempre he soportado que mi esposo me diga fea y gorda. Y eso es verdad. Pero ahora que me puso una mano encima, no lo voy a soportar. Mi temor ahora es de que se haga daño a mis hijos. Porque ellos son los mejores que yo tengo. Cuando siempre me levantaste, siempre me dicen que estoy gorda y fea. ¡Ay, mi vida! Sí, que estás afectada, Daisy. Él siempre me dice. Y yo siempre lo he soportado y he dejado que me humille. Pero ahora que me puso la mano encima, no lo voy a soportar. ¿Te pegó? Sí, me pegó. Me dio una cachetada. Siéntate aquí. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso, Daisy? Me dio una cachetada porque siempre llega a mi humilla. Me dice que estoy fea. ¿Cuánto tiempo tienes de casada? 12 años con él. ¿Y siempre ha sido así? No, Rocío. ¿Al principio era buena gente? Sí, como todo color de rosa. Siempre me quería y todo. Pero desde que estuve a mi hijo de cinco años para acá, él me ofende, me dice que estoy gorda. Oye. Pongo un pantalón y me dice que me queda mal. Pero nunca me ha ayudado. Siempre era me iba a morir. ¿Y por qué te queda mal? Yo te veo bien, ¿no? Sí. Es una señora. Eso empezó cuando nació tu último hijo. Mi último hijo. ¿Por qué se porta así? ¿Por qué será? Incluso me sacó del hospital y me dijo, ya dame de comer. A mí no me interesa que te hagas aliviado. Dice, tú me debes de dar de comer. Es mi machista haciéndose. Pero ahora que me pegó, no. Ay, ya no. Se acabó todo, Rocío. Se acabó todo. ¡Sí, Rocío! Qué cruel. En lugar de que esté contento, de que te vaya y te llene de mimos, ¿no, Guadalupe? Que esté feliz por la llegada de un hijo. ¿Te dice que prácticamente que te levantes y que te vayas a atenderla? Sí, Rocío. Qué cruel. Miren, señores. Para que nos demos una idea de qué es lo que pasa en la casa de Daisy, a ver, arráncate, Chimino, con la cámara escondida. Comida fea. Por eso estás así como estás, porque no comes comida normal. Por eso estás así gorda y fea. Edgar, yo lo sé, pero déjame la alma ascendiendo. Edgar, por favor, guarda silencio. Vete en el espejo, vete en el espejo. No, píjame, ¿por qué siempre más de humillar, Edgar? Pues dame de tragar, quiero comerte, quiero comerte. Por eso, nomás, dime, ¿por qué siempre puedo decir que yo siempre te he ayudado? Yo siempre he estado contigo y tú siempre me opillas. ¿En qué me has ayudado? A ver, dime, ¿en qué me has ayudado? Edgar, te estoy diciendo que me permitas, por favor, y no lo entiendes, no entiendes que tengo que coser para sacar dinero. José, nomás te haces tonta, eso es lo que te gusta, hacerte mesa. Ay, Edgar, tú siempre os ha dicho. ¿De verdad que todo esto tienes que aguantar? Sí, yo le ayudo a él en todo. Y siempre, siempre anda bien vestido y todo, pero mira, nunca se hace cargo. No, pues ya vi que tus cosas y todo, ya lo traes todo prendidito al muñeco ese para que no... ¡Me agradezca, Jessy! Que nunca se hace cargo de sus hijos. Oye, ¿y tu hija qué dice de todo esto? ¿También está en depresión por cómo te humilla? Sí, porque mi hija ya tiene 11 años y mi hija dice que no, que eso no está bien porque siempre me humilla. ¡Claro! Y dice que estoy gorda. No, y tiene razón. Es increíble que una niña de 11 años le dé más cuenta que ese señor que ya ni digo cuántos años tiene. A ver, ¿qué pasa, Antonio, por favor? No, sí se lo merezco. Mi mujer se puso muy fea y gorda de los embarazos. Hasta parece bruja. Yo he tenido mujeres mejores, pero no he querido tener relaciones con ellas. Ya no me importa que se vaya, es más que se lleve a sus hijos. Mi esposa no se ha dado cuenta del galán que está pidiendo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Te puedes parar tantito? ¡Vuelta! 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 Que digas así, qué bárbaro es. Que digas, qué bárbaro es el galán que México esperaba. No. ¿Ok? Ahora, Mauricio, lo que yo no entiendo es cómo, sin ser Mauricio Islas, o Víctor González, o José Ángel Llamas, que cada vez está como los mejores vinosos. ¿Por qué te portas así? ¿Qué cretino eres? Mírala, mírala, cómo está. Ni siquiera siempre llego. Está bien gorda, está bien gorda, está bien fea. Ya no me interesa como mujer. Oye, Antonio, siéntate, siéntate, siéntate. Siéntate. Mira, una cosa es que tengas envidia, porque tú estás bastante flaco, y otra cosa es que tengas que humillar a una persona por su sobrepeso. ¿Desde cuándo acá el amor se mide en kilos, señor? ¿Eh? ¿Desde cuándo acá? Yo cuando la cometí, eras diferente. Yo me enamoré de una mujer delgadito. Tú eres igualito. Oye, tú eres diferente también. Antes eras amoroso y un caballero, ahora eres un patán engreído. Yo sigo siendo el mismo. ¿No lo sabías? Yo sigo siendo el mismo. ¿No lo sabías? Yo sigo siendo el mismo. No creo. ¿Te has vuelto una persona agresiva? ¿Te has vuelto una persona soberbia? ¿Te has vuelto una persona nada amorosa, intolerante? ¿Tú qué crees que piensan tus hijos cuando ven cómo humillas a su mamá? Que se la pasen la máquina de escribir, cuando la, cuando la, en la máquina de escribir, en la máquina de coser. Ahorita que te estaba viendo, me remonté, mi madre cosía ajeno durante muchos años, y yo crecí viendo esa imagen. A mi madre dándole la máquina de coser y al pedal y ganándose la vida, y jamás mi padre se atrevió a humillarla. Todo lo contrario. Pero yo, pero yo no la mandé, yo no la mando a que trabaje ella. Yo nunca le he dicho. No, ¿será que eres millonario y la vas a mantener? Yo siempre le he dado todo, siempre. Mira nada más, mira nada más. ¿Qué estabas alcoholizado o qué? No. Yo así soy, así es mi forma de ser. Tú eres gandallita. Ella me conoce así. A ver, a ver, eres gandallita natural. No, no, no. ¿Por qué gandallita natural? ¿Por qué? A ver, Chimino, ¿me puedes poner el audio, por favor, de eso? Dice que ¿por qué gandallita natural? ...comida fea. Por eso, por eso estás así como estás, porque no comes comida normal. Por eso estás gorda y fea. Edgar, ya no sé, pero deja la mano atendiendo. Edgar, por favor, guarda silencio. Vete en el espejo, vete en el espejo. ¿Por qué siempre más de humillar, Edgar? Pues dame de tragar, quiero comer, quiero comer. Por eso, nomás dime, ¿por qué siempre me voy a humillar? ¿Por qué siempre te ha ayudado? ¿Qué es tu, caballero? Ella me conoce así. Ella me conoce así. Señores, señores, a ver, señores, quiero un caballero. El señor, por favor, el señor de Canas. A ver, señor, ¿eso es de un caballero, señor? ¿Usted trata así a su esposa? No. ¿Eh? No, no es, no. No es. ¿Otro caballero? ¿Quién quiere opinar? ¿Un hombre? Señor, son maneras, señor, de tratar a una... Eso no es de hombres. Así es. Es de un patán. ¿Ellos qué van a saber? No, no, no. ¿Ellos qué van a saber? Creo que pueden saber más que tú. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Eso fue lo que más me dolió, que él me pegó? Delante de mi hija me pegó. Si no quieres que te... ¿No me pegas? ¿Qué me duele de comer? Cuando yo llego... ¿Qué me duele de comer? Yo no voy a jugar. ¿Tú sabes que yo no voy a jugar? Y yo no voy a comer como si de veras ir a... Hay veces que luego no me da tiempo, Rocío, y él quiere que todo le haga el momento. ¿Por qué no te da tiempo? ¿Por qué no te da tiempo? ¿Por qué no te da tiempo? No te da tiempo porque estás ahí, estás ahí, arreglando, arreglando tus trapitos. Y él dice que yo nomás le digo como se divierta, que yo se divierta de ti. Ven, ahorita yo... Porque tú te has dejado. Porque tú te has dejado. Ahora, ¿cuánto te pegó? ¿Qué quieres que toda la gente se entere cómo eres? ¿Qué tiene que me pego? ¿Qué quieres que les diga cómo eres? ¡Bien mugrosa! ¡Bien pononga! ¡No es cierto! ¡Yo tengo mirada difícil! ¡Hola, tío! ¿Cómo estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Cómo estás? Oye, espérame de ahí, sí, espérame un tantito. Pese público, por favor, tengo una duda. Oye, tengo una duda. ¿Tienes madre? ¡No! 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 ¿Eh? ¿Tienes? Pero su mamá siempre es bien metiche, Rocío, de los 12 años que tengo con él. Mi mamá, mi mamá, mi mamá, como... Cuando tú me conociste, mi mamá siempre me daba de comer a mis horas. Me tenía bien vestido, bien cansado. Le cae mal a la mujer. Oye, ¿y tu mamá fue tratada así también? Sí. Y es lo que él ha dicho que es mujer y no me debe de tratar así. ¿La trataron así también? ¿Como tú tratas a la mujer? Mi mamá la dejaron, por eso yo no nací, por eso le digo que su mamá no sabe que es mujer o no piensa que es mujer porque la han tratado mal. Oye, tú dices que tu suegra te trata mal. Con mi mamá no te metas, con mi mamá. Con mi mamá no es cierto, con mi mamá ni se meta, con mi mamá ni se ha metido. La que se mete es tu mamá, tu mamá. Así como estás tú, así es tu mamá. Oye, oye, eso es lo que te enseñó tu mamá. Lo que te enseñó tu mamá. ¿No te enseñó tu mamá? 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 Ven, vayas, vayas. Que vayas, vayas. Que vayas, que vayas. Que vayas, que vayas. Que vayas. No tengo miedo como tú que no se ven. De ser padre. Dice, ni gastes mi vida, ni gastes sus lágrimas. Yo te prometo que viniste aquí y vamos a salir con algo bueno. Tú vas a salir con algo bueno. Ese no sé. Ese no sé. ¡Qué cosa! Oye, tú no te enseñó tu mamá. Tú andas muy girito, así como gallito y todo. ¿Por qué? No, yo así soy. Así es mi forma de ser. ¿Ah, sí? Así es mi forma de ser. ¿Sabes a dónde vas a llegar? Pues hasta donde llegues. Hasta donde llegues. Te falta bien poquito. El camino es corto, ¿eh? Ahora, tú eres así muy machito, muy valentón. ¿Por qué andas con muchas mujeres? ¿Te crees mucho? ¿No? No, simplemente por mí. Porque soy guapo. ¡Ah! Se diga de mí porque soy guapo. Soy atractivo. ¡No! 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 A ver, a ver, mira. A ver, mira. A ver, mira. Yo, yo creo que lo, yo, lo que sí estoy seguro, ¿no? Lo que sí tiene un cinismo de este tamaño. Y el autoestima, bueno, rebasa el foro, Jessy. Rebasa. Ahora, tu mamá te, te, te solapa todas las infidelidades y cuanta mujer quieres meter a su casa y va y demás, ¿verdad? Qué bonito ejemplo, ¿no? ¿No? Ah, yo la quiero conocer a la señora, ¿verdad, señores? ¡Sí! Después de este pequeño consejito, porque miren, señores, es el momento de ahorrar. ¿Ustedes sabían que con un efón, además de que ahorran, hablan más y pueden ganar muchos premios? ¿Lo sabían? ¡No! Se están enterando, vean esto. Este año la Navidad llega recargada con un efón, así es. Además de que ahorras y hablas más, un efón agradece tu preferencia regalando mensajes de texto, equipos celulares, dinero en efectivo, motos y hasta una super camioneta. Tienes muchas oportunidades de ganar cada peso de compra o recarga, es un boleto. Karen Sánchez Gamboa del Distrito Federal es la primera ganadora de 100 mil pesos de esta promoción. ¡Felicidades! Y aquí me acompaña Javier Román, ven para acá, muchachón. Cuéntame, ¿qué hiciste para participar? Solo requerí 100 pesos y gané. ¿Solo eso? Pues muchísimas felicidades, ya ganaste con un efón. En este momento están apareciendo en pantalla los nombres de algunos de los ganadores diarios de una moto itálica. ¡Felicidades a ustedes también! ¿Y tú? ¿Qué esperas? ¡Participa porque la Navidad llega recargada con un efón!